Mucha gente, muchas amistades, la verdad que hay un grupo hermoso, igual entre todos somos un grupo lindo. Desde temprano se viene acercando la gente, ¿no?, aquí a pedir por San Cayetano. Sí, a las seis y media, siete, ya empezó a andar gente. Ya a las ocho abrieron la iglesia y ya, bueno, después en la procesión es cuando más hay más multitud. Imagino que usted también, fiel de San Cayetano, cada 7 de agosto pide y agradece. Sí, siempre. Agradecer y agradecer todo lo que uno tiene y pedir por los que no tienen también. Y hoy, puntualmente, ¿por qué se pide? Por el trabajo y, bueno, que no falte el pan a ninguna familia y agradecer los que lo tenemos. Ya muchos años y agradecer y pedir por los que menos tienen. Hoy, ¿qué la motivo puntualmente a venir acá? Vengo siempre. Hace muchos años que vengo y, bueno, siempre. Como fiel de San Cayetano, ¿ha recibido algún milagro? ¿Ha tenido todo lo que usted pide en algún momento? ¿Pan, trabajo? No ha faltado el trabajo. Por eso desde 2001 nos falta un solo día y sobre todo el 7 de agosto. Las velas amarillas simbolizan el pan, el trigo y las espigas también. Hoy es un día para agradecer. Hoy es para agradecer, para pedir. Hoy es un día para las dos cosas, porque hay mucha gente que yo conozco hace muchísimos años y que San Cayetano nos ha ayudado y vienen siempre a agradecer. Y otros, por supuesto, mucha gente a buscar trabajo, también a pedir ayuda por el trabajo. Se pide y se agradece. ¿Por qué se agradece? Porque tenemos trabajo y podemos vender. Para mí es un trabajo. Yo soy jubilada y enferma y, bueno, me tengo que rebuscar porque no me alcanza el sueldo. Así que tengo casa, si no, no sé. Y acá la gente, bueno, se lleva las velas, se lleva también el trigo. Las velas, la espiga, el rosario, todo lo que ellos necesitan nos llevan. ¿Y usted imagina que acá a lo largo de todos estos años ha escuchado miles de historias? Sí. Sí, sí, acá sí, miles de historias. ¿Mucha gente pide por trabajo? Mucha gente por trabajo. ¿Se necesita mucho? Sí, sí, mucha necesidad. Nosotros que vivimos en barrio afuera sabemos la necesidad.